Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanzualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Desde acá saludamos a Joana, esperando que se restablezca pronto. La extraña mucho, sobre todo, Luciano, que tiene que hacer el trabajo de ella. Comenzamos con las noticias. Bueno, Juanca ya se está distribuyendo Nuevo Mundo. Así es, y el título principal tiene que ver con declaraciones del secretario general de la Gobernación. Respecto a, porque hay un pedido de los gremios de volver a abrir paritarias, quieren seguir discutiendo los salarios, el gobierno ha dicho que van a discutir mes a mes y que por este mes ya han terminado la discusión. Y vuelvo a repetir algo que lo han repetido desde que empezó la gestión de Marcelo Riego. No se puede dar argumentos que no se pueden sostener en el tiempo de lo que dijo Emilio Achén. Bueno, veamos qué es lo que van a decir después los distintos sectores. Exactamente. Patricia Moreno. Hoy se detuvo a una pareja que prestaba servicios en la casa de Rodolfo Álvarez. Esta persona era un empleado de una empresa de internet que hacía conexiones y demás. ¿Por qué está detenida esta pareja? Se llama Mariela Zárate y Sergio Núñez. Mariela prestaba servicios como empleada doméstica en la casa de Álvarez y Núñez es la pareja de Mariela. Fueron detenidos porque hace unos días a Álvarez le robaron 40 millones de pesos de una mochila. Al motochorro se le acercó cuando salía de su vivienda, le llevó la mochila con el teléfono. Cuando Álvarez le pidió a Mariela, la empleada doméstica, que le prestara el teléfono para hacer una llamada, descubrió que tenía una llamada muy sospechosa. Llegó la policía, comenzaron a investigar. Este aquí que la señorita parece que tiene conexión con el robo. En el allanamiento de la vivienda le han encontrado 23.000 dólares, como así también 53.000 pesos, que suponen es parte del botín de los 40 millones robados. Están siendo investigados los dos. Bueno, seguimos. Bueno, hay una gobernadora de Coquimbo que parece que desde que asumió, algo tiene con San Juan. Es la principal impulsora que no se haga el túnel de Agua Negra. Ya hay varias cuestiones de desplante hacia San Juan. Y ahora estuvo ayer en la tarde el gobernador Marcelo Riego, porque había sido invitado. Ellos tienen un ente regional que vendría a ser una especie de... Porque el gobernador no llega a ser un gobernador como acá, pero tampoco un intendente, es un término medio. Y la cuestión es que cuando llegó Marcelo Riego, los delegados regionales le dieron la bienvenida, le dieron un obsequio. Y cuando fue a saludar a esta mujer, le dijo, no es el lugar para que usted venga. Y no lo quiso ni saludar, fue un destrato total. Ante eso, quienes integraban ese consejo empezaron a reprochárselo, diciéndole que no es la primera vez que trata así a la gente. Ella les apagaba el micrófono, no los dejaba hablar. Y fue un escándalo, fue tapa del diario El Día, de La Serena. Esta mujer tuvo tres meses de suspensión de cargo por utilizar el vehículo oficial para cuestiones particulares. Iba al supermercado, o sea que lo hacen en otros lados. Pero allá no se puede y le redujeron el sueldo al 50% y tres meses de suspensión de cargo. Bueno, me diría si hubiera usado un helicóptero o un avión, ¿no? Acá tampoco se usa. Acá ni siquiera se lo plantean que está mal. No, no. Bueno, en fin. ¿Qué es lo que dice el rector Berenguer después de la manifestación de ayer? Hoy hubo una conferencia de prensa en donde estuvieron diferentes sectores. Y uno de los temas principales es porque desde la nación, desde el gobierno nacional, han cambiado un poco el discurso. A partir de hoy están hablando que se necesitan hacer auditorías, que no se está en contra de la universidad pública, que los fondos para la universidad pública están, pero quieren saber en qué se gasta. La postura del gobierno nacional es que no por ser autárquicas van a poder hacer lo que quieren con la plata, tienen que rendir cuentas. Y el rector les dijo que hay dos auditorías que se realizan anualmente en la universidad. ¿Qué es lo que significa autarquía? ¿Un abogado me lo podrá decir? Seguramente que no tenés que pedir permiso para decidir cómo gastás, o podés decidir en qué gastás los fondos. Es decir, no tiene que venir y decir, queremos nombrar a una persona o queremos crear una carrera. Tenés posibilidad de decisión, qué es lo que haces con tu presupuesto. Está bien, pero ¿a alguien tendrán que suponder? Siempre. Siempre. Todo peso del Estado tiene que estar auditado. Sea quien sea, sea la Corte Suprema de Justicia, o sea el organismo más chico que hay. Yo creo que algo que le falta, no de ahora, de siempre, a las universidades, es un protagonismo mayor de quienes financian, ya sean padres o directamente contribuyentes. Porque algo se podrá opinar de decir, miren, yo quiero tener profesores para carreras que se van a utilizar dentro de cinco años. O miren, sería bueno que tal profesor se actualice. Estas determinadas cosas serían interesantes que también se lo plantearan dentro de una reforma del plano educativo. Se miran demasiado hacia adentro muchas veces. Claro, lo que pasa es que los conocimientos se están duplicando todos los años. Los conocimientos de toda la humanidad. Me imagino a alguien que se recibió hace 30 años, sigue editando clases y a lo mejor no está capacitado ya. Y lo que pasa es que ante un anuncio tan fuerte de, no queremos más universidad pública en un país como Argentina, es darle un cachetón a un porcentaje muy alto de gente. Eso sí. Entonces, esa es la equivocación de Milley. Milley creo que no ha evaluado bien lo que significa, es decir, hay temas que para Argentina son muy importantes. La universidad, Malvinas, no te puedes meter contra eso. Por eso. Pero en lugar de plantear esos temas, él dice que son todos zurdos. No, no son zurdos. Yo conozco muchísima gente que ha estado ahí, que votó por Milley y ha estado defendiendo el presupuesto de la universidad. Se equivoca en esto. Además, fíjate, recién tocábamos el tema de esta funcionaria chilena. No hay demasiada agresividad en sectores de la política, en todos los sectores de la vida, no solo de Argentina. En el mundo algo está pasando. Ojo, ayer Kicillof se subió al escenario y le dijeron, imagino que viene a saludar y se baja, ¿no? Y dijo, sí, vengo a saludar y me bajo. Quería quedarse. Es decir, no quería un político. Yo creo que la gente no quiere política. Tampoco le gusta que un presidente trate mal a la gente. No. Esto está claro. Lo apoyan en lo que sea. Vamos a tratar de eliminar esta inflación que nos ahuda a todos. Vamos a bajar impuestos, vamos a poner en marcha el país. Hasta ahí sí. Pero tratar mal a la gente no está de acuerdo la gente en eso. Hay un sector como siempre que es el que se lo peteja, lo aplaude, en las redes sociales. Es lo mismo que pasaba antes con el kirchnerismo, que podía hacer cualquier tropelía y también había un sector que lo apoyaba y aceptaba todo. Pero esto no significa que sea toda la gente. Que sea argentina. Después se pierden y no se ganan elecciones. Esta es la consecuencia final. Todo tiene explicación finalmente. Patricia, ¿qué otra cosa pasó hoy por acá? Y algo muy, a veces, irónico y también llamativo. Dicen que el amor de los abuelos no se puede dimensionar. Y este es el caso de Susana Balbi, de 78 años, y Franco Miranda, el nieto. Esta pareja de abuelo y nieto tenían una particularidad. Salían, pero salían a robar. Susanita era la campana y Franco, el nieto, robaba. Tenían una particularidad. Si veía a la señora que alguien se acercaba, silbaba. Y si no podía silbar, sacaba un silbato. Y así avisaba. Bueno, todos los dos terminaron presos, están condenados, como no tienen otros antecedentes hasta el momento, van a tener que pasar. Limpiando la plaza durante tres meses y tienen condena de juicio a prueba. Pero la abuela salía a robar con el nieto. Bueno, el que parece que no quiere prenderse a algunos hechos de corrupción de su esposa es el primer ministro de España. Sí, es complicada la situación. Porque ustedes saben que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tiene una posición muy fuerte. Sobre todo la derecha. Está muy parecido a lo que pasa en Argentina en las divisiones. Su esposa, Begoña Gómez, ha sido denunciada por un sindicato que se llama Manos Limpias, que es bastante complicado también. El sindicato ha sido acusado de extorsión. Pero la cuestión es que la han acusado a ella de tráfico de influencia y de corrupción. Por tratos que tiene con empresas. Siendo la esposa del presidente, no puede hacer ciertas cuestiones porque pasan a ser un delito. La justicia ha dicho que va a investigar y esto ha llevado a decir a Pedro Sánchez que se va a tomar hasta el lunes y va a comunicar si sigue en el cargo. Dice, esto de estar en el fango para combatir a la derecha yo lo puedo hacer, pero cuando ya involucra a mi familia y se me hace repensar si se merece o no la pena. Bueno, donde sí hay posición tomada en los países, sobre todo en algunos países de Europa, es respecto a Google, por ejemplo, o Amazon y sus cuestiones de privilegio respecto a la competencia. Hay una nota que envía nuestro corresponsal en Europa, precisamente, de multas muy grandes. Una de las multas, la de Google, es muy grande, son 250 millones de euros. La de Amazon no es tanto, son 10 millones. Pero el tema es que empieza a ser una competencia absolutamente desleal. Ellos están compitiendo con este programa de televisión, por ejemplo, con todo el poderío de ellos. Y sin pagarle un peso a nadie que haga contenidos. Por ejemplo, ellos se adueñan de este programa, cuando se sube, uno tiene que entrar, lo ve a través de ellos, y ellos venden la publicidad de nuestro programa. Y no, no se reparte a nadie. Esto está ocurriendo en el mundo y el mundo está tomando conciencia de esto. Algunos lugares sí, otros no. Acá en la Argentina nunca he visto a nadie que tome conciencia de esto. Yo creo que por ignorancia. Bueno, yo... A ver, presentemos a nuestro invitado. Están con nosotros la diputada provincial y ex senadora nacional, Cristina López, y también nos acompaña María Nela López, jueza de familia. La noche de los López. De la noche de López. No, le quería decir que es cuando yo me desempeñé como senadora, presenté un proyecto sobre los influencers. Los influencers ganan mucho dinero y no están registrados en ningún lado. Y bueno, fue todo un revuelo ese proyecto. Y ahora en Francia han sacado uno similar. Así que bueno, también a veces nos falta... Fue tan grande la preocupación que los representantes de algunas... De algunas de estos de... Sí, tuvieron una reunión virtual conmigo, diciéndome todas las cosas buenas que ellos hacían. Que son muchas las cosas buenas. Que son muchas desde ya, pero el tema que yo tocaba y no era tampoco perseguir a los influencers, nada, sino que se registraran como... Y bueno, y que el mensaje fue ese ajustado a la verdad, ¿no? De lo que promocionaban. Todavía a nosotros no nos cobran determinadas cosas y no nos dan ningún recibo ni ninguna factura a alguien que está al lado nuestro. Por eso, el contexto no estaba para eso. Entonces yo creo que este país o se hace una reforma impositiva en serio o si no seguimos hablando con las nubes de húmeda, como decía. Cuando vi que en Francia salió, bueno, la situación ameritaba, el contexto era propicio para una ley de ese tipo, Argentina no. Pero es importante, es importante, aunque uno sea precursor en los planteos, no hay que dejar de hacerlos, porque es visionario y en otros países después se replica. Entonces son planteos muy importantes cuando se da el debate, igual que como hablamos de la competencia, somos tan poco conocedores de nuestros derechos en lo personal y en lo empresarial y en lo laboral, que eso sí es una, quizás que muchas veces hemos hablado, el dar a conocer, conocer derechos que nos asisten en todos los ámbitos es muy importante porque nos hacen más libres. Pero, por ejemplo, Mariana, es algo que tiene que ver con lo legal. ¿Qué es borrar el historial o no borrarlo? Vamos a suponer, alguien hace 20 años cometió un delito, pagó su pena. Pero si uno entra, puede hacer la obra más beneficiosa para la humanidad, pero lo que primero sale es aquel delito que cometió hace 20 años. Pero sí se puede, y no había fallos donde sí se puede borrar, solicitar que se borren de todas estas plataformas, todo el historial que uno tiene, sí se puede solicitar que así sea, para que cuando se busque... Claro, pero uno sí puede, no, pero lo podés presentar, lo podés reclamar, podés hacer acciones, sino que... La Corte de Justicia de Argentina creo que falló en contra. Sí, pero sí se puede plantear que todos tus... Que sea un... Pero pasa incluso peor todavía. Ayer en Nuevo Mundo sacamos un caso de un profesor universitario, profesional, en donde lo habían acusado de sextorsión, no le pudieron comprobar nada, tiene el sobreseguimiento, uno pone el nombre de él hoy... Sí, y salen todos sus... Y sale la primera noticia nada más, no sale el sobreseguimiento. Entonces, profesor acusado de sextorsión, profesor... Que eso pasa cuando uno es... comienza a difundir o a difamar, ¿qué pasa? Nunca cuando eso no se cumplió, no es así, sale muy poco la... Claro, ese es el problema, que después, ¿cómo reparás o revertís el nombre de una persona con algo muy chico? Pero ya el cuestionamiento social está, la acusación social está, la condena social está. No solo eso, antes de que hubiera un fallo, antes de que se pudiera sostener una causa, ya trascendió el nombre, la foto, todo. Sí. Alguien lo dio. Sí, siempre... Muchas veces esto se debe a un problema intrafamiliar. ¿No es cierto? A lo mejor alguien que quiere resolver así una tenencia de hijo, o cosas por el estilo. Entonces, primero hacen la acusación y después la dan a la prensa. No a la prensa, a las redes sociales. A las redes sociales es muy complejo y cómo reglamentar, cómo preservar, cómo preservar el buen nombre, porque quizás uno desde determinados lugares, con iniciales y con determinados, va preservando las identidades. No porque está cubriendo, sino porque hay que preservar hasta que exista realmente una condena, pero bueno, excede hoy con tantas plataformas y accesos. No, no tiene que ver con el ámbito laboral de una cosa de familia, pero sí con el ámbito penal, que es quien hace una falsa denuncia. Tiene que tener un castigo similar a lo que está denunciando, al menos. Está previsto. La falsa denuncia no es algo gratuito que uno pueda salir. Uno, cuando denuncia falsamente, fuere lo que fuere, sí tiene que seguirlo. Pero la persona que ha sido víctima de esa falsa denuncia, tiene sus herramientas, tiene que hacer los planteos. Lo que pasa es que en el camino, por ahí que termina tan agotado, desilusionado, no quiere seguir exponiéndose a la persona. Pero la falsa denuncia, por supuesto que tiene consecuencias. Bueno, estos son los temas del mundo moderno. Así es. Cambiamos a tema un segundo con la diputada. Hay un informe de la Federación Argentina de Graduados de Nutrición. Dicen que los kioscos de las escuelas, el 100% de los kioscos tiene golosina. El 91,8% tiene galletitas. El 88% bebidas envasadas. El 85% snacks dulces y salados industrializados. El 82% cereales azucarados. Y el 88,3% presentaban al menos un nutriente crítico en exceso de ulcorante y o cafeína. Y la mitad de los productos eran procesados. Así es. Usted hizo en su momento un proyecto de kioscos saludables. Hace ya varios años kioscos saludables. La verdad que nunca he pedido informes si se reglamentó o se está aplicando. Pero sí sé que es una lucha contra ciertas pautas culturales, ciertos hábitos que tenemos respecto de lo que comemos. Obviamente en aquella época yo era diputada por Albertón e hicimos una experiencia. Le dimos a cada escuela que tenía kiosco un stock de alimentos saludables como para que arrancara con ese tipo de alimentación sin negar lo otro. Porque también hay que dejarle libertad al chico. Educarlo en el aula y dejarle libertad en el recreo a ver qué hace con lo que recibió y la información tanto en el aula como en la casa. Y después que se terminó ese primer stock, el kiosco siguió siendo como el de antes y quedó como una ilusión cuando en realidad la forma en que nos alimentamos, sobre todo en los chicos, determina la calidad de vida que va a tener a futuro. Tú me vas a acordar de las dietas que yo empiezo cada año. Bueno, a nosotros nos cuesta más cambiar de hábito, pero vender una fruta, vender comida saludable, incluso también comida para aquellos grupos que hay niños que ya tienen problemas de presión, problemas de azúcar, problemas de colesterol. Bueno, ni que hablar de los chicos celíacos. Tener también productos que estén al alcance, en la escuela, en el alcance de ellos. La medicina, sobre todo en los laboratorios, están todos con medicamentos para curar. Y ese es el negocio. Si los kioscos saludables tienen éxito, le están sacando cliente. Pero tendríamos que tomar más conciencia al respecto. Hay legislación en otras provincias, a nivel nacional, pero en la práctica uno sigue viendo a los chicos comiendo mucha comida chatarra. Y los grandes también. Yo veo en el almacén cercano a mi casa, hay muy poco movimiento, ha disminuido muchísimo. Pero las tortitas y las semitas se terminan a las 10 de la mañana. La tortita y las semitas forma parte de nuestra idiosincrasia. Y también, seguramente, aunque haya aumentado, vale menos que otro tipo de... No, y creo que es parte de la cultura, ¿no? Sí, también. Y la oferta de tanta alimentación chatarra, como decíamos recién, porque en realidad, si uno se transporta varios años atrás, cuando nosotros éramos chicos y no hace tanto, era parte la comida saludable en cuanto a frutas, verduras, carnes... Bueno, realmente había una mamá en la casa... ...desplazada la fruta. Ahí hay una organización familiar distinta. Claro, entonces la fruta y la verdura es algo que no... Hay familia en la que no está presente. Y eso impacta de lleno en la adulta. Yo estoy muy de acuerdo que la mujer trabaja... No, por supuesto. Estamos de acuerdo. Pero mi recuerdo de la infancia... ...está mi mamá esperándome a salir de la escuela... ...con la leche y el pan tostado con manteca. Comer las caseras y conservantes. Sí, sí. Pero bueno, los tiempos cambiaron, pero hay mucha oferta de alimentos saludables. Dicen que más del 50% de los hogares no se cocina ya. Esta es una de las cosas, porque no es solamente el kiosco saludable. También se compra a lo mejor una salchicha o una hamburguesa, que no sabemos cómo está hecha, y esa es la máxima comida elaborada de mi casa. Es una cuestión de cambio de pautas culturales que empieza en el hogar, sigue en el segundo ámbito de socialización muy fuerte, como es la escuela. Y bueno, por otro lado, nos bombardean también con la publicidad de la comunidad chatarra. Nos bombardean muchísimo. Eso no lo podemos impedir. Es cuestión de que tomemos conciencia, porque es bueno que haya chiquitos con colesterol, con cuestiones que uno las veía en personas ya adultas. Es muy preocupante pensar cómo será el futuro de ese niño de hoy. No sé si ustedes ven algo de televisión de Buenos Aires, sobre todo televisión abierta o cerrada, no las otras plataformas que es para ver películas. Yo me he tomado el trabajo de anotar qué publicidades están, estoy hablando de Buenos Aires, ¿no? Casi todos son productos medicinales o de limpieza. En las redes también tenemos muchos medicinales inventados, a veces recetas mágicas que nos dicen. Ahora bien, nunca he visto una asociación médica que salga a decir, che, paren acá, están metiéndose en un campo que no... Hay una crema que para todo. Hay una crema que cura las varices en cinco minutos. Puede ser maquillaje, pero no las cura. Deben estar aprobados por el ANMAT en cuanto salen a la publicidad. Bueno, la publicidad de la venta libre de medicamentos, sí, es verdad. Para descansar, para estar más despierto, para adelgazar, hay mucho. Es verdad, es real. Es lo mismo. Yo estoy de acuerdo que hay carteles de la medicina prepaga, pero más carteles que, por ejemplo, los derivados de la leche, es prácticamente una gran empresa, diga dos más que lo pueden apoyar. Las gaseosas, también está cartelizado al mango. Los artículos de limpieza. Es increíble. Son dos empresas que manejan todo el mercado. Que imponen los precios. Y que imponen precios, ¿no? Al extremo que uno llega a algún lugar, va a comprar, y por ahí no entiende bien si me han dicho dos mil o diez mil, porque se pierde. Hemos perdido la noción y la dimensión de los precios. Bueno, esto pasa. Está pasando. Es muy cambiante la realidad. Sí. Bueno, vamos con Marianela o esperamos el otro bloque. Vamos, planteemos el tema después. Planteemos el tema. Quería preguntar a Marianela por un caso que lo veo muy frecuente que se plantea. Una madre tiene una hija, supongamos, 16, 17 años. Y la hija decidió irse a vivir con un tipo de la misma edad de ella o 20 años mayor. Dice, ¿qué podría hacer tiempo que perdí el poder sobre mis hijos? Porque el poder ya no lo tengo. Yo diga lo que diga, estaré en contra mío. ¿Qué, desde el punto de vista legal, qué derechos y qué obligaciones tienen los hijos menores? Bueno, habíamos dejado, planteado un tema, Juanca. Sí, que tenía que ver con decisiones que puede tomar un chico menor de edad o una chica menor de edad y que muchas veces no podía meterse la madre en el medio. Antes de ir al tema, yo le pediría a Patricia que me presente la invitada que está con ella y después vamos a abordar ese tema. Lo podemos presentar ahora. Sí, se trata de Laura Albarracín, que nos va a escutar su historia de vida, que viene luchando. Tiene un hijo adicto y que tuvo que denunciar para pedir ayuda, para tratar de salvarlo. Bueno, mucho tiene que ver con el tema que vamos a tocar ahora con la doctora María Almira López. ¿16 años planteabas vos? Hasta los 18 años, o 17 o 16. Hasta los 18 años los padres conservan la responsabilidad parental, los cuidados respecto de sus hijos y de sus hijas. ¿Cuál es el tema? Que tenemos toda una autonomía progresiva donde comienzan a ser protagonistas y a tomar sus propias decisiones. Pero siguen los padres manteniendo el cuidado y varias de las decisiones que se van tomando para acompañarlos. ¿Qué pasa cuando los hijos, es cierto, tienen una decisión diferente? Los padres plantean todavía con edades avanzadas, si se fue a vivir al novio, si desapareció del hogar, si no se escolariza. Entonces, desde la justicia, sí se toman decisiones. Entonces, respecto de si una persona tiene una registración muy conflictiva o con un adulto, una niña de 16, con una persona de 40, se establecen restricciones, se los protege, se los trata de mantener lo más íntegro posible. Cuando hablamos de decisiones, cuando uno dice, no hicieron caso, se escaparon de la casa, se fue a vivir con el novio, si todavía tienen protagonismo. Lo que no quita de que no se escuche su opinión y que esté presente y que puedan tomar sus decisiones en esta autonomía progresiva, pero no con total libertad de que no le permita a los padres también tener un seguimiento y un acompañamiento. Yo te cuento lo que me cuentan. A ver. Normalmente dicen, es una progresión que se da muy rápido. Primero, el chico dice, es preferible pedir perdón que pedir permiso. Sí. Eso a lo mejor lo hace ya a los 13 años, se fue a jugar al fútbol, volvió con la ropa rota, se ligó a un coscacho, pero nada más que eso. O no se lo puede tocar. Bueno. El segundo tema ya es más delicado, porque empieza el chantaje. Es decir, si no me haces caso, no te doy plata, no te doy esto, no te doy el otro. Y ahí se pierde gran parte de la autoridad. Después de eso ya es imposible saber qué pasa. En otros tiempos tal vez no había grandes problemas, pero hoy, por ejemplo, teniendo una persona que puede ser conflictiva porque puede estar, vende droga o cosas así, y sabes que tu hijo está en eso. ¿Qué haces? Es muy difícil. Es un camino muy complejo porque ¿qué sucede? El camino de la droga comienzan con, caen, solicitan en los juzgados, solicitan las internaciones, los tratamientos, la rehabilitación. Desde la justicia se puede ir dando algunos seguimientos, porque vienen con un adolescente o una persona adulta con una intoxicación. Uno que dispone la evaluación. En la evaluación en la medicina dice, esta persona va a estar internada tanto tiempo para desintoxicar. Pero tenemos la ley donde no hay internaciones involuntarias, donde no pueden estar tan pocos contra su voluntad. Hay un tratamiento. Pregunan por los pasillos porque uno dispone de tratamiento, los traslada a determinados lugares. Si no hay una adhesión, se escapan, salen, porque también está la voluntariedad de la persona que consume. Se escapan. Y es, tampoco obligatoriamente uno puede imponerlo porque la ley tampoco lo permite. Entonces, hay casos en que hay adhesión. A veces no hay lugares o a veces estos establecimientos no son los adecuados. Fuera de la provincia es caro, entonces comienzan las obras sociales, el pregonar, el poder. Hay establecimientos donde pueden quedar acompañados y hay adherencia, hay acompañamiento y hay otros que no. Entonces, tenemos situaciones que son muy graves. Salgamos de la droga y vamos a otra cosa común. No haya lugar de... La nena, la nena de 15, 16 años, que decidió irse a vivir con el novio. Lo decidió ella y se fue. Sí. Uno tiene todavía obligación de manutención o no. ¿Qué es lo que se corta? ¿Qué es lo que no se corta? Esto es... Ahí está lo que planteaba recién. Decidió irse a vivir con el novio. Uno como padre puede pedir el reintegro al domicilio. Si tiene bien su autonomía, su progreso, su palabra dentro de un proceso, comienza dentro, supónganse que uno recurra a la justicia, que es lo más habitual, porque uno va a ir y va a sacar... Recurre a la justicia y pide el reintegro. Entonces, comienza todo un proceso también de entrevistas, interviene el asesor, interviene el equipo técnico. En muchos casos también interviene dirección de niñas y adolescencia, que es muy protagonista en todas estas situaciones. ¿Y cuál es el objetivo? Preservar la integridad física, psíquica. ¿Es sencillo? No, no es sencillo. Los padres la tienen difícil, la tienen muy difícil. Pero no dejan muchos padres de solicitar el auxilio a la justicia y acompañan. Ahora sí, vamos al tema de Patricia. Bueno, Laura, le vamos a pedir que nos cuente específicamente, tuvo que tomar una decisión muy difícil, además de estar hoy aquí, que es denunciar a su hijo para salvarlo, Laura. Sí, 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 tuve que tomar esa decisión porque ya no lo podemos contener, no respeta límites, o sea, ya es como que no, como que se manda solo. ¿Qué hizo? Que vos viste que empezaba a agravarse su conducta. Y empezó con droga y luego empezó a robar, a delinquir, para poder drogarse porque nosotros no le dábamos dinero. Él quería comprarse, nos pedía para comprarse algo y le comprábamos. Quería unas galletas y le decíamos, te compramos las galletas, pero no, él necesitaba la plata. Y al no encontrarse con el efectivo en casa, sale a robar. ¿Qué robó vos? Sí, sí, no hace mucho, fin de semana, otro robo. Ya me he robado muchas cosas en casa. Y bueno, también acudí a la justicia porque no me quedaba otra. ¿Y a la policía? Sí, a la policía he acudido muchas veces, pero la policía no... Me dice, es menor, ¿para qué lo vamos a llevar si la jueza va a determinar de volverse a los padres? En muchas ocasiones no lo fui a retirar a la comisaría porque no, porque yo le decía, si él ha robado no tiene que estar en casa, tiene que estar en la policía. Y no, como yo no lo voy a buscar, me lo trae a la casa. ¿Lo tuviste a veces que encerrar hasta que lo fuera a buscar la policía? Sí, lo encerré varias veces en casa y llamé a la policía. Les pedí por favor, justamente ahora para Semana Santa, lo encerré, llamé a la policía porque sabía que había cometido un delito. Y le pedí por favor que lo encerraran y que lo tuvieran hasta el miércoles jueves, que yo fuera al juzgado y que viera cómo podía solucionarlo. Y no, tuvieron un par de palabras ahí, que le pasaran un par de datos de dónde estaban las cosas y lo dejaron en casa. ¿Qué viste que robaba o cuál es el temor mayor, no? Porque a veces robar todo, todo robo es grave. Pero ¿qué es lo que más te asustó, te llevó al límite? No, es que la casa no lleva nada de lo que roba. Porque sabe que yo lo voy a entregar a él y a lo que ha robado la policía. Entonces, directamente lo que roban, lo venden y él viene con dinero. Del cual, cuando está con dinero, se pierde. Porque lo utiliza todo para poder consumir. ¿Qué consume? Marihuana, fuma marihuana, toma cocaína. Últimamente estaba fumando la cocaína, pastillas, alcohol. Lo único que no ha hecho hasta la fecha es inhalar pegamento. Y, bueno, ¿hay un lugar donde lo debe comprar o en la inmediatea de ustedes? ¿Saben dónde compra o dónde se vende? Yo puntualmente no lo sé, pero sí sé que hay varios lugares donde venden. Pero no puedo apuntar a alguien ni a un lugar porque yo realmente no lo sé. ¿Cerca de tu casa? Sí, sí, sí. Cerca de casa. Y también está la persona que le compra lo que roban, porque le dan dos pesos sabiendo que lo necesitan para el consumo. ¿Y armas a utilizar? Que yo sepa, no. Patricia, ¿te parece que sería bueno incorporar a la charla? Tenemos una legisladora, tenemos una jueza. Son temas realmente difíciles y complicados. Para los padres es tremendo. Para los padres es tremendo. Para los padres es tremendo porque uno los traslada, quizás seguramente se los traslada a lugares para que puedan hacer un tratamiento. Se escapan de los lugares para que puedan ser tratados para poder recuperarse de la adicción. Pero entran en un círculo vicioso. O sea, los padres son en realidad, si bien los chicos sufren, los que más sufren son las madres y los padres que pregonan. Es cierto, llevan, depende del juzgado que tengan, se lo traslada a algún lugar para que pueda ser desintoxicado, para que tenga adherencia a determinados tratamientos de recuperarse. Quizás por ahí se les da de alta. Puede ser ambulatorio, puede ser internado. Vuelven a consumir. Los padres vuelven. Es realmente, como dice la señora, es muy difícil y muy complejo. Y ahí son muchos actores. Pero también está el Ejecutivo a través de los distintos lugares que pueden hacerse tratamientos, recuperaciones. Si se los traslada a otras provincias, también muchas veces se escapan de esos lugares, se dan una fuga. Se los encuentra, se los vuelve a meter en el programa, incorporar. Pero bueno, los padres son los que sufren hasta agresiones físicas, los padres, en esa situación. El ministro de Salud dijo acá, en este programa, que el 40% de las camas de los hospitales públicos están ocupados por jueces que derivan un chico con problemas. Lo que pasa es que en una situación así, donde un padre te dice, ha consumido, lo tengo en una habitación, necesito que lo asistan. No es que el padre quiere que lo saquen de la casa, no, necesita que lo auxilie. Entonces uno va al auxilio. Se traslada para la evaluación, para la desintoxicación, para que se lo estabilicen. Entonces después vuelve a reintegrarse. Entonces las camas se van ocupando con esa situación. Una persona que se intentó suicidar, también interviene la justicia, que se ordena el traslado al hospital. Es mucha la demanda social que uno necesita que sean los médicos, los protagonistas, que son quienes, si bien la justicia es un medio para tomar una decisión de traslado, quienes tienen la decisión final son los médicos, que son los que dicen, lo desintoxicó está de alta, no está de alta, necesita la adhesión a tal tratamiento, y ahí comienza todo un largo proceso, pero es real, hay muchas camas utilizadas por problemas. ¿Has tenido contención en el hospital o de algún sitio? El lunes yo en realidad me encontré con la jueza de familia que tiene este tema. Pude hablar con ella, que me atendió bastante bien. Entonces automáticamente ella ordenó la desintoxicación de mi hijo. El día viernes lo fueron a buscar con la policía, porque lógicamente conmigo no va a querer ir, porque no quiere hacer ningún tratamiento. No lo encontraron, porque esa noche no volvió a casa. Entonces ya lo dejaron para el día lunes. El día lunes fue la policía a buscarlo. Bueno, nos dirigimos a Marcial Quiroga, ya lo atendió un médico, donde el médico, donde yo le dije también que había tenido tres intentos de suicidio, donde yo lo descolgué a mi hijo. Y lo único que hizo fue anotar un par de cosas, y me dijo, bueno, conmigo hasta acá llegó, yo este informe se lo paso a la jueza, y la jueza verá qué va a hacer con él. Bueno, no lo dejó internado. Es que es tan difícil, ¿no? No le hicieron ninguna clase de evaluación, solo un par de preguntas. Bueno, yo hoy tuve una reunión con todo el equipo de adicciones del hogar San Benito, así que han vuelto a pedir a la jueza que ordene la desintoxicación y que se lo interne y se le hagan las cosas como corresponde, y es como que vamos a arrancar de nuevo, digamos, porque no se han estado haciendo las cosas bien. Imagino que cada vez que él sale, el pensamiento suyo pasa por, si puede matar a alguien o lo puede matar a él. Y sí, o se pasa de droga. Claro. Porque no es que consume toda la noche una sola cosa. No. Toma lo que tiene, lo que le da, lo que consigue, porque no es solo él. Son varios los chicos que lo hacen. Yo este problema lo vivimos hace más de 40 años, porque estaba trabajando en Italia, y ya estaba el tema. En Italia tenía todavía un elemento peor, que era la heroína, que se lo inyectaban chicos de escuela primaria. Frente a la casa nuestra, era todos los días la cantidad de jeregrinca, y era una escuela primaria. O sea que esto es un proceso muy difícil de detener. Muy difícil. Y soluciones individuales debe haber muy pocas. Porque si el chico se desintoxica y vuelve al ambiente de él, vuelve otra vez a consumir. Pero temprano acá. Sí, tal cual. Yo pedí que haga un tratamiento en una comunidad cerrada, en lo posible fuera de la provincia, para que tuviera menos posibilidades de escaparse. Porque como usted decía al principio, por una ley de la salud mental, no los encierran obligatoriamente. Pero para que él tenga menos posibilidades de escaparse, pedí eso. Y hoy me dijeron en la reunión que es de última instancia. Porque tenemos que empezar por el hospital, después por el hogar de día, luego... O sea que es un trayecto bastante largo. Cristina, todas las soluciones que se pueden dar desde lo legislativo se necesitan presupuesto. Desde ya, presupuesto. Porque uno puede tener las mejores ideas... Sí, presupuesto y después un contexto que permita la aplicación real de la ley. Porque las leyes pueden ser... Siempre son perfectibles, pero puede acercarse mucho a lo ideal. Pero si el contexto no acompaña quienes se tienen que hacer cargo de la aplicación de la ley, que son distintas instituciones, y la sociedad en general no acompaña, esa ley puede pasar a ser letra muerta. No soy especialista en el tema, pero es la sensación... Porque son muchos actores los que se involucran. Porque son muchos los que intervienen en esta cuestión. No es solo un poder del Estado, son varios poderes del Estado y sobre todo la sociedad. Salud, educación, hay mucha... Hay psicólogos, digo, es toda una situación que requiere de una mirada interdisciplinaria. De la chica y las familias. Y las familias que conviven, más la empleada, más el colegio, más el barrio. Es una por eso. Es muy grande el... Porque tiene que ver también con el contexto social. Bueno, es realmente... Y eso requiere, sí, de presupuestos, de contar con muy buenos profesionales, de tiempo que esos profesionales deben dedicar a esto, de lugares adecuados, y con la amplitud suficiente como para recibir todos los casos que llegan también. Escuchan hablar de que debe bajar la edad de imputabilidad. Algunos dicen 14. Escuchaba a un subsecretario de Gabinete Nacional decir a 12 tiene que bajar la edad. De acuerdo, bajen a 12, después van a bajar a 10. Pero ¿dónde lo mandan? Pensemos que hoy cualquier cárcel, incluida la nuestra, tiene el doble de población de la que está habilitada para tener. Y que las comisarías, que no es un lugar de detención, están completas, están bien. Por eso ahí se hace falta... Hay que pensar... Claro. ¿Cómo se manda un chico menor de edad? El impacto no es una sola decisión, no es una única decisión cuando se habla de personas, sino que hay una serie de circunstancias que hay que atender cuando uno toma una decisión. Porque aparte hay familias que sí, mire, mi hijo cometió este delito, sí, pero tiene otro problema que trae aparejado esto. Entonces, el impacto, lo colateral es muy, muy grande y hay que preverlo y son muchos los sectores que se tienen que sentar a trabajar en determinadas leyes. No basta un solo sector haciendo una sola ley. Cuando se trata de esto... La madre. La madre que quiere luchar, pero si no le dan herramienta, en este momento no va a poder trabajar. Una visión atomizada es imposible. No tiene sentido una cuestión parcializada. Y una ley termina, si no tiene de recursos, de esta mirada interdisciplinaria y de esta voluntad también de todos los actores que deben intervenir. Y es dejar sola a las madres. Es dejar sola a las madres, es dejar sola al chico también. Sí, pero supongamos. Porque es de cierto modo también víctima, porque por algo llegó a esa instancia. Y aparte muchas veces ni siquiera en el mismo entorno familiar, porque a veces uno cree que nunca le va a pasar y cuando ven ese problema, a veces por miedo, no saben manejarlo y comienzan a dejar sola a la madre y a ese chico. Por eso te decía que yo lo había vivido 40 años antes y era exactamente igual. El drama, recuerdo hasta un título, mi hija de 15 años sale y no sé si vuelve. Ni siquiera sé si en la cartera no tiene una pistola. Este es el tema que se planteaba hace 40 años en Italia, me imagino. Hoy, dentro de poco, se va a plantear en todos lados. Es así. Bueno, enseguida vamos a ir a un tema mucho más agradable. Y vamos a ver qué es lo que les gusta de helados a cada uno. Yo creo que los sacuaninos tienen ya una elección. Ojo, y les va a competir a los italianos allá. Bueno, enseguida vamos a alguien que no es nieto o sí será nieto. ¿Tenés abuelo? ¿Tenés abuelo o el apellido nomás de nieto? Soy nieto doble, como siempre contesto. ¿Ah, sí? Nieto porque soy nieto y nieto por apellido. Ah, muy bien. Felicitaciones. Bueno, Patricia Moreno, ¿quedó algún tema pendiente? Sí, vamos a destacar que hay bastante inquietud porque hace unos días robaron un celular de alta gama de una oficina del centro cívico, del quinto piso. Hubo una denuncia y demás. Pero, el día miércoles, entre el martes y el miércoles, hubo una serie de denuncias de más de 10 empleados que le han robado una mochila, un teléfono o pertenencias. Se está hablando de incrementar la seguridad porque esta ola de inseguridad se ha trasladado a los pasillos que a veces muchas personas recorren haciendo trámites y otros que aprovechan porque hay gente trabajando y se llevan pertenencias. Así que eso se está investigando y se están, de alguna manera, siendo más estrictos los controles para evitar este tipo de situaciones. A propósito de esto, me decía un policía, dice que lo que estamos deteniendo a mucha gente por primera vez porque antes nosotros sabíamos más o menos a alguien que delinquía. Hoy hay mucha gente que nunca delinquió y ahora está, tiene la mala suerte que lo agarre, pero hay muchos que juegan por primera vez. Y este es un dato social que hay que empezar a tener muy en cuenta. Es emergente de una sociedad muy compleja con grandes brechas. Es difícil. No es justificativo pero es el emergente de eso. Nos comunica que ha fallecido Enrique Horacio Bustos, Piqui Bustos, le decía el señor, en la ciudad de Córdoba el 23 de abril y hoy a la tarde falleció Teresita Ferrer de Torres. Muy bien. Enseguida habian el resto de fallecidos. Bueno, recién le preguntaba Santiago Nieto sobre si era nieto o no y dijo que sí, que era nieto por apellido y porque tiene abuelo. Es bueno tener un abuelo todavía en condiciones, ¿no? En realidad te he contestado que tengo abuelos pero vivos ninguno de los cuatro están vivos en lo terrenal pero para mí son mis abuelos y no van a dejar de serlos y siempre los invoco en cualquier momento del día y ya están. Así que considero que los tengo. ¿Sabes que el helado cuando yo era chico era una cosa que se tomaba en verano y se tomaba hoy en día ya no hay estaciones para el helado, ¿no? No, en realidad en la Argentina fue una un cambio más o menos en el año 2000 que empezó como a cambiarse esta modalidad realmente nosotros acá en San Juan siempre teníamos como Habana y Sopelsa de referentes de toda la vida y eran heladerías que funcionaban en verano y en invierno cerraban. Tanto así cuando nosotros nacimos en el año 98 teníamos nuestra heladería y en invierno se convertía en pastelería y casi que cerrábamos dos o tres meses. Después del 2005 que fue cuando yo abrí la primer sucursal en la circunvalación al lado de Wiesbaden que era el local como emblemático en su momento ahí se nos ocurrió abrir todo el año. Fueron años duros pero fue la primer si no si consideramos creo que fue la primera heladería que abrió todo el año pero bueno nosotros todos los días nos teníamos que comprar café para poder pagarle a los empleos porque no iba nadie en invierno era muy complicado tuvimos casi dos o tres temporadas de invierno para recién formar al cliente que se vaya a tomar un helado en invierno. Pero hicieron algo muy bien que es incluir también el café el café nosotros en la heladería incorporamos el café en el 2006 en el invierno en el 2006 y empezamos a fusionar esto del café con el helado alguna tendencia que ya venía de Europa y estaba instalada algo en Buenos Aires pero bueno acá en San Juan no se veía hicimos todo lo que fue waffles con helado brownies con helado empezamos a a darle alguna reversión pero siempre algo con helado o sea te vendía el café pero algo con helado tenías que comprar la idea era vender helado así que incluso pero aparte te digo una otra cuestión que por lo que las heladerías es llegar comprar e irse ustedes lo transformaron en confitería exactamente es un lugar en realidad nosotros le llamamos que es una experiencia ir a tomar un helado que sea una experiencia para la persona para el cliente para tanto cuando está en soledad cuando está triste cuando está feliz o cuando está en familia disfrutando que siempre sea una linda experiencia y que le cambie el día o que acompañe un buen día más o menos es la idea y lo que sí cambió mucho es la cantidad la variedad de gustos que hay porque antes era muy fácil elegir crema chocolate portuguesa o americana chocolate poco más y dulce leche ¿no? hoy en día antes eran 30 sabores 40 sabores era lo normal hoy en día nosotros en cartelera tenemos cerca de 60 y después en distintas cosas como las paletas con los porto stick los vasos maestros todas las cosas todos tienen sabores distintos llegamos casi a 70 y pico 80 sabores distintos y le agregaron otra cosa que es entrar en el delivery que es otro concepto nuevo también el delivery también forma parte crucial digamos dentro del negocio forma parte de un 20 un 30% de las ventas 20-30% el delivery es algo muy importante tener en cuenta y más con todas las plataformas no, no, no porque una moto que va por la libertadora saltando pero sí realmente el delivery bueno después de la pandemia en la pandemia se incrementó mucho y después de la pandemia volvió otra vez como la gente a querer salir y también el tema del delivery siempre ha incrementado con el precio porque tienen productos la base del helado es todo importado sí y no dependemos mucho de lo importado sí en la mayoría o sea en todo lo que es avellana todo lo que es realmente por ahí el pistacho si bien es sanjuanino también se consume parte italiana para llegar a sabores que por ahí por algo es un pistacho distinto nosotros combinamos varios pistachos el chocolate el cacao dependemos mucho del precio del cacao del precio de un commodity que también está dentro del café también o sea tenemos algunos productos pero el lácteo que es el 60 o el 70% del producto también es algo que si bien es nacional y si bien se compra acá pero siempre es algo que va acompañando el aumento el precio es una de las cosas más complicadas hoy en día porque luchamos todo el día o todo el tiempo de que el consumo no baje de tratar de acompañar al bolsillo de la gente pero bueno se hace imposible ¿cuál es la diferencia entre un helado artesanal o semiartesanal y un industrial? una de las primeras cosas que marcamos como diferencia es la calidad de la materia prima o sea la materia prima de un helado artesanal es una materia prima genuina hablamos de leche huevo crema azúcar y cosas o sea hay distintos materias primas donde damos sabor ya sea fruta sea cacao sea dulce de leche o lo que sea y en el helado industrial parte de una base de algo grasoso que puede ser un aceite hidrogenado vegetal o puede ser una crema vegetal también o sea cosas que no son genuinas son todas ultraprocesadas los sabores incluso y aparte el tema del agregado sabor se hace una gran cantidad de mix que le llamamos que es un líquido al cual en la máquina decidimos qué hacer chocolate dulce de leche frutilla ponemos color de chocolate sabor de chocolate y sale chocolate y el aire también es diferente y el aire es lo segundo más importante que el helado artesanal tiene un 30% o un 40% de aire incorporado por el mismo batido cuando un helado industrial supera el 60% y arriba en los 120 130% de aire yo soy muy fanático de los sanjuanismos y por ahí exagero pero yo les digo siempre amigos de Buenos Aires que el mejor helado se hace en sanjuan no soporto hoy hay varias heladerías muy fuertes y buenas y sopensa también fue un helado de primera línea siempre sanjuan se hizo buenos helados siempre sanjuan desde nosotros cuando cuando a mi papá se le ocurre y esto y que terminamos con una heladería en casa nuestro modelo a seguir siempre fue sopensa van a los grandes de sanjuan de toda la vida y nosotros hemos crecido junto a ellos y gracias a ellos también o sea no te olvides que nosotros nacimos de una reventa vendíamos helados de todas las heladerías en el barrio Camos mi papá recorrió todas las heladerías donde elegía lo mejor de cada una y se puso un mostrador con entonces nacimos de la mano de los heladeros de sanjuan entonces toda la vida nos hemos sentido agradecidos por eso hoy es una franquicia hoy Porto no tiene o sea tiene un modelo de franquicia todavía no sale a la venta en realidad tenemos un par de franquiciados que es el espacio San Juan en este momento está comandado por franquiciados y Barrial está comandado por franquiciados pero todos los otros locales que existen en San Juan están comandados por nosotros y una sola administración yo sé que cuando estaba todavía Ricardo manejaba todas las cosas vino gente incluso del exterior a ver si podía llevarlo a España a Portugal en Portugal fue una de las experiencias fue Portugal y hoy eso es como que ha cambiado ha cambiado a que la gente por ahí cuando viene buscando una franquicia de Porto para llevar afuera más está esto de decir bueno te enseño a hacer helado te enseño a formar una marca te enseño a entrar en el mundo heladero y hacer tu marca y hacer tu helado porque tal vez el día de mañana vamos nosotros con Porto para afuera no sería una traba por ejemplo uno sale de vacaciones este año fui a Chile pedir un helado en Chile es compararlo y decir que bueno que es de San Juan lo que pasa es que San Juan tiene muy buenos helados tiene uno cuando va o a otras provincias San Juan de por sí tiene muy buenas heladerías artesanales con buen producto yo realmente uno de los que pido es Membrillo que es muy particular pero tiene un sabor tiene un sabor de helado Porto que es Membrillo y realmente lo probé para la duda cuando ves la carta y la verdad que Membrillo fue uno de los sabores que claramente nosotros llevamos de San Juan siempre hemos sido inventores y llevar a San Juan al mundo a donde vamos llevamos a San Juan llevamos hemos logrado hacer frambuesa en Rawson con Gerardo Cardus que es un amigo mío que hizo frambuesa solo para nosotros consumimos frutilla que también se hace acá el pistacho la granada que no muchos sanjuaninos saben que hay una buena granada en San Juan antes había buena granada entonces justamente lo que vos decías hoy en día con el Membrillo ese Membrillo tiene un premio a nivel latinoamericano en La Plata mayo del 2017 y un puesto 8 a nivel mundial en septiembre del 2017 o sea que con Membrillo ir a Italia donde Italia tiran el Membrillo se lo dan de comer a los chanchos que el Membrillo haya llegado a un puesto de 36 en estar 8 a nivel jurado ha sido para nosotros un premio te digo que el dulce no tiene nada que ver ni el color dos cuestiones que han cambiado una es mucha gente no puede consumir helados con azúcar y la otra por decisión por intolerancia los lácteos también son un problema ¿cómo lo tienen productos ahí? nosotros en Porto ya hemos hemos venido o sea todo mi crecimiento digamos personal en lo que fue la creación de helados mi papá ha sido el gran maestro siempre y de él aprendí muchísimo pero también él me me incentivó a a perfeccionar esto y a ir un poco más allá en donde me hizo participar del seleccionado argentino hace poco donde hemos podido y realmente estoy muy cerca de toda la sabiduría justamente de la materia prima para poder usar lo mejor que existe a nivel mundial en el momento también indicado he podido aprender a hacer helados totalmente libres de lactosa lo tenemos en Porto o sea hay mucho helado no solamente la fruta sino también lograr un pistacho sin lactosa o sea sin lácteo lograr un buen chocolate sin lácteo cosas que por ahí no estaban muy no eran comunes pero hoy ya existen todo lo que es para el vegano o sea yo trato de ir por un lado de que lo pueda consumir cualquier persona que haya decidido ser hoy en día ya salimos con un producto nuevo sin azúcar que no es fácil porque el azúcar es el que le da un poquito de el azúcar es el 20% dentro de una receta de un helado para que tenga una idea entonces lo difícil de llegar a hacer un helado sin azúcar cero azúcar cero azúcar cero sacarosa cero hablamos del azúcar que consumimos en todos lados ¿no? se logró hacer un producto que es cero azúcar para que lo consuman lo puede consumir un diabético lo puede consumir una persona que es un insulino independiente y todo hicimos pruebas con amigos que tienen niños y que lo pueden ir midiendo porque realmente y realmente hemos logrado un producto solamente hay tres sabores en toda la heladería que vienen en unos vasitos que se llaman vasos maestros pero son los sin azúcar y va con una gama o sea se utiliza el edulcorante que son vienen de los polialcoles y con eso si se ha logrado un producto sin azúcar muy buen producto si tiene que ser medida justamente la porción que consume la gente por una cuestión de que estamos consumiendo un edulcorante y por ahí tiene un efecto un poco adverso de decir de que por ahí me puedo ir un poco un movimiento de vientre que por ahí si se genera que tenemos que tener en cuenta eso nada más pero pueden consumirlo y lo están consumiendo y la verdad que tiene una buena repercusión un tema que nos va a servir de árbitro porque tenés las estadísticas tal vez que que helados consumimos los acuaninos y para qué edades hay que domina que el dulce de leche es campeón yo digo para mi edad el dulce de leche es campeón para mi el chocolate pero dulce de leche creo que yo creo que el chocolate le gana yo creo que el dulce de leche tiene 50% desempate vos Cristina crema rusa crema rusa no pero no es lo que me gusta lo que más se vende dulce de leche dulce de leche dentro del top 10 digamos de la dadería vamos a ir un poco más porque si el que más exactamente dentro del top 10 5 helados son dulce de leche para que tengan idea de la cantidad que se da el primero de la lista es dulce de leche y dentro de los primeros 10 hay 5 y hay 2 chocolates y después viene granizado frutilla fragolino es uno de los sabores inventados digamos por nosotros que más se vende que está dentro del top 10 que es un sabor el fragolino es un sabor de crema de limón con coco con frutilla que viene hace años creado por un cliente en realidad hasta Fernet hicieron un helado Fernet también bueno últimamente se están haciendo helados de lo que sea pero de helado de vino hemos hecho ahora para la semana del Malbec se acompañó con helado de vino hicimos ahora de oliva también que eso es algo muy interesante porque me han pedido algo y he entrado en un compromiso con con la salud de San Juan de tratar de incorporar el aceite de oliva en las recetas de los helados para cambiar ir un poco más allá y dar un paso más de cambiar la grasa animal por la grasa vegetal sana y es una de las mejores grasas que es el aceite de oliva un sabor fuerte cambia un poco si pero tratar de ir tal vez a sabores que tengan el sabor de oliva o tal vez sabores que puedan combinar como un chocolate como algo que pueda acompañar y tratar de ofrecerle al cliente bajarla reducir la grasa que por ahí cayota exactamente al cayota también al cayota con oliva la al cayota con el helado de roquefort y aceite de oliva y pimienta negra ese es uno de los postres que tenemos en Porto eso es una parrillada calpicante con el dulce siempre he dicho que es una experiencia no empezamos así la conversación vos sabés que mi niña yo recuerdo que en muchísimas casas había engranada árbol y había higueras y quinoto y quinoto y quinoto también y quinoto ahora le echaron whisky al quinoto le echamos whisky para que tenga un atractivo lindo también sí bueno yo creo que hay que alegrarse cuando alguien hace algo y lo hace bien y lo mantiene porque ojo una cosa es hacer un producto bien un año pero haciéndolo mejor cada año llevar muchos años ese es el mérito grande y rescatar la empresa familiar creo que también eso rescatar la empresa familiar creo que eso es exponencial a la hora de tener éxito también y eso se lo debemos al gran creador que es mi papá y mi mamá en su momento que pudieron hacer una transición divina realmente con sus vidas y venidas y cosas realmente cuando nosotros en el 2012 por ahí más o menos que creamos la empresa con mi hermano y que sumamos todo lo que nosotros hoy en realidad estamos exponiendo en el negocio sin la transición y sin el poder de transición que tuvo mi papá en su momento el poder ceder el poder confiar en nosotros no se hubiese logrado todo lo que hoy tenemos y hacemos con Porto en San Juan se lo debemos a ellos porque hemos visto como bien decís fracasar empresas familiares solamente por esto de no poder transitar ese momento crucial donde uno deja y el otro sigue mi papá sigue obviamente al lado nuestro todo el tiempo se dedica mucho a la parte social que es una una de las patas importantes dentro de la empresa mi papá preside dos meses de responsabilidad social empresaria por intermedio de la unión vecinal también lleva a Porto mucha ayuda a un montón de lugares y realmente sigue en el directorio él todos los días trabajando junto con nosotros bueno solo me queda felicitarlo gracias y que sigamos tomando buenos helados en San Juan gracias por invitarme y bueno obviamente los invito a que terminen de disfrutar de la semana Porto estamos en el día Porto cumplimos 25 años con la empresa y siempre lo festejamos en toda la provincia repartiendo helados a todos lados en la escuela se fueron locos venimos sí esta semana ha sido una locura y bueno mañana sigue y sigue hasta el jueves y viernes vamos a seguir en todos los lugares yo ayer lo viví en vivo y en directo lo que era eso una nieta peleando con su madre porque no vamos a llegar a tiempo para tener dos por uno con las promociones así es así que no vamos a llegar